Me parece que la JORCON es un evento súper importante para una formación en saberes, en conocimientos transversales de la carrera de comunicación. La posibilidad de conversar con público diferente, invitar desde los mismos estudiantes a profesionales, activistas, a gente que está en relación con medios, etc. Entonces me parece que es muy, muy importante. Y el fortalecimiento de la cultura de la paz es un esfuerzo que es cotidiano, permanente, constante, que no es algo que se resuelve con una campaña o con una propuesta o con un proyecto, sino que es parte de la formación de los ciudadanos y de las ciudadanas. El tema que han elegido para esta JORCON es un tema de fundamental importancia, no solamente para los estudiantes de las carreras de comunicación, diseño y multimedia. Me parece que puede ampliarse también la invitación a los estudiantes de las otras carreras y seguro van a estar interesados en el participar. Siempre ha sido un espacio enriquecedor. Creo que debe haber un poco más de participación de los estudiantes, refiriéndome a que ellos deben ser quienes pongan los temas, quienes pongan las ideas y quienes de por sí se paren dentro del aula a exponer, porque eso es lo que nos falta. Yo pienso que es muy importante, porque de las experiencias uno aprende, quizá una palabrita, alguna cosa que les deje, es muy chévere. Nos nutrimos, ustedes, nosotros, con sus interrogantes, con sus intervenciones también, es muy bonito también participar, regresar al lugar que nos vio crecer prácticamente. Y para ustedes también, quizá alguna palabrita de aliento, algún consejo que les podamos dar, es algo que nos va a ayudar mucho para la retroalimentación. ¡Gracias!